Música Hola gente, acá estamos con el siguiente capítulo del Requiem de Chloe Y en el capítulo pasado quedamos medio trabados Así que veamos Estuve revisando, no voy a mentir, estuve revisando ¿Escribir algo sobre la pintura? Sí, dale, escribe, escribe No alcanzo Ah, acá hay una banquita Estuve revisando algo Bien Ok Ah, sí, puedo traspasarlo, bien, me encanta Estuve revisando gameplays de otros idiomas para poder saber cómo hacer esta parte Porque no sabía cómo hacerlo El hombre en la pintura ofrece un ramo de flores a la mujer ¿Deseas pintar al hombre en la pintura? Sí, dale, ¿por qué no? ¿Has pintado sobre la pintura? ¿Has tirado el pincel manchado de tinta? La mujer en la pintura sonríe, se ve feliz Eh... Ok ¿Qué demonios fue eso? Vamos ahora a grabar Eh... Nos quedamos sin... No, la tinta la tenemos Tenemos la partitura Vamos a poner las tijeras Vamos a volver a la biblioteca Veamos si pasa algo distinto Veamos No Eh... Ok, sí, nos quedó claro Vamos a seguir revisando Por las dudas nos perdimos de algo No No Bueno, nos vamos Vamos a ver a... A Chloe Seguro nos está extrañando Hola, Chloe Sí, ya entendimos No puedo ir para arriba, ¿no? Todavía Tengo que hacer algo más Me pregunto qué Veamos Corramos Eh... La escultura sonríe alegremente Oh Pues gracias Mierda ¿Qué fue eso? Vieja palanca para decorar Huye Estatua de concreto No me quiero ni acercar Me pasa que no le gustan las arañas La línea de luces está rota Sí, nos dimos cuenta Hay una mano La Venus Sí La Yoconda Ponele que es hermosa Nunca me gustó Eh... No Dale con las feores falsas Ah, a ver Violín Eh... Yo quería grabar Ok Ok Me acaban de matar Gracias Ah, tenía que huir Cargar Demonios Bueno, volvamos Sí, córrete Bien, veamos Ok Sí, ya nos dimos cuenta ¿Podemos guardar? Gracias Eh... Una espada Está cerrada Con llave Pero va a valer Tres carajos Porque me van a hacer miedo Igual Bueno A correr A ver si puedo Sí, hija de puta Me persigue La cara Ok Esa de ahora ¿Esa de ahora era Chloe? No, quizás no Se parecía bastante La verdad Bueno Perdimos un corazón Obviamente Del susto Chloe Decime por qué Mierda Me atacaste Hey Michelle ¿Cómo te fue? Realmente No quiero tocar Algo como esto Eh, algo como esto Ah, equipo Mano izquierda Violín Equipo No Ya sé Eh, partitura Ahí ¿Le sé tocar claro de luna Con el violín? Sí Gracias Michelle A ver con violín Pero yo lo sigo Escuchando con piano ¿Oh? Ok Chloe Eh ¿Tenía el pelo marrón? Ahí está Violín Ah no Marrón las bolas Padre ¿Elene ¿Elene es el padre? Elene es el que en teoría Abusaba de la mujer Y de la hija Chloe Dentro de poco Terminaré de componer Una nueva canción Después de eso Chloe Viene a mi habitación Sí padre Ok Oh Qué lindo Solo viene En En violín Piano Ok Por aquí ¿No? De paso sabremos Ok En el piso de arriba Ok Duele ¿Verdad Chloe? Pero sabes A mí también me duele Cuando pones esa expresión Tan dolorida Yo también siento dolor Y no puedo parar mis lágrimas ¿Qué ella está haciendo? Todo porque te amo Chloe Ay no Ay no Oh no Morimos a Toraguare No Sí Padre Ya veo Ya veo Buena chica Te daré una recompensa Pero Pero ¿Qué mierda? ¿Por eso Moonlight Sonata? Sí Parece que has estado Practicando Claro de luna En el piano ¿Verdad? Déjame oírla Después Supongo que dice Sí padre Te quiero Chloe Qué lindos Ok Lamentablemente Es que Vemos una escena bonita De ellos tocando música Después de Pedazo de trauma Ok ¿Dónde vienen los aplausos? Es más de reverencia Chloe Siempre Siempre Quería oír esto Gracias Michelle Fue una adorable actuación Claro Aunque sinceramente Esa canción No es realmente Para violín He tenido que terminar Improvisando arreglos Aquí y allá Vaya Pero Parece ser que Aún no es suficiente Michelle ¿Podrá Michelle Actuar de nuevo Con Chloe? ¿Qué otra canción Decías tocar? Chloe Aún no lo sabe Busca las partituras También hay alguna Cerca de aquí Igual se siente Chloe Muy bien Él no sabe Dónde vives Mi Chloe Es mía Y solo mía Además Si alguna vez Te alejaras de mí Incluso si aún Estás con vida Para mí Sería lo mismo Que si estuvieras muerta Oh ¿De acuerdo? Está bien No, bajemos Entendí el punto Vamos a ver Llave del segundo Piso Sur De la habitación De la servidumbre Vamos a grabar Chivo 9 Del segundo Piso Arriba Por acá 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 Sí, me decían Sube el pedazo de Tengo el presentimiento De que alguien Me está observando No, que va Detrás de ti Mierda Ok Hola Mogeko ¿Qué sucede Con este lugar? Se siente incómodo La escritura nota Parece haber cambiado Estas son las 5 sirvientas Que trabajan en la mansión A, B, C y E A, B, C, D y E Con el fin de recordarlas fácilmente Abajo escribiré Características particulares Que las definen Ok A, es un tanto alta Así que resalta mucho B, tiene 16 Es la más joven De las sirvientas C, es la veterana Desde hace mucho tiempo D, es tímida y cobarde No la regañes demasiado E, aseática Cabello y ojos negros Has obtenido nota Del ama de llaves Ok Teisdol ¿Qué onda? Animal de peluche Deseas tratar de sostener Su mano Vamos a ver Cancelar un momento Eh, Traumeré Por Kindersen Famosa pieza Compuesta por Robert Schumann Ese sí que no lo conozco A medida del aumento En el séptimo movimiento Del 13 Kindersen Eh, Kindersenen Traumeré Significa sueño No puedo agarrar eso Parece una partitura Platos Tetera Cama con polvo Manchas rojas Espejito Espejito del cristal Eh, parece que es un tablón de anuncios Tiene escrito el nombre de cinco mujeres Eh, ropa ¿Por qué todo flores y falso? En serio, me perturba eso Ah, vamos a ver No 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 Y no Bien Aparte que tenemos el fondo Bueno Bueno, ya que Eh, vamos a sostener su mano Este sonido del metal Objetos Ah, este lo puedo ver Es verdad Eh, la planta decorativa ¿Y si clon oscuras? ¿Clon oscuras? Sí, gracias Michelle, tu actuación fue realmente sorprendente Michelle es realmente increíble ¡Ay, la música! Ese es por curarme Eh, tengo las manos Oh Es Es automático Objeto Equipo Tengo el violín Tinta de pluma Tij Oh Tijeras A ver Cortar el peluche Corta Siempre hay que cortar un peluche Bien De su interior De salida la llave Del segundo piso De la habitación De madre Bien Vamos a Grabar de nuevo Segundo piso De la habitación De madre Bien Adentro Eh, vajilla No Obviamente Acá Una muñeca sucia Objetos Vamos a poner en equipo Muñeca sucia Porque nunca Uno nunca sabe Oh Este retrato de una mujer Esqueleto Botella de vino rota Acá Un diario ¿Deseas leerlo? Sí Mi hija estaba loca Y tan solo la existencia de su corazón Lastimaba mucho el mío La razón por la que mi hija Se volvió loca Es porque mi esposo Siente cierta atracción En su cuerpo De nueve años Yo también me he sentido obligada A notarlo gradualmente Lo único que pude hacer Fue cortar en muchos pedazos Un muñeco de peluche A la viento Sus globos oculares Eran hermosos La miré Se daba cuenta De mis sentimientos ¿Verdad? Ella tenía un milagro En sus ojos púrpura Ya que sin importar Es realmente la madre Quedamos tú y yo A ver La más jovencita Haré todo lo posible Rubía sucia Y cubierta de polvo Entonces no te vayas Por favor Entonces cuento contigo Ok ¿Vestidos? No hay nada en el baúl Ay me pica el brazo Eh ¿Y ahora? Quizá tengo que Ok Parece que no se abre ¿Qué tengo que hacer? No leerlo Ya lo leí Ah Definición de la brujería negra Leyenda acerca del diablo Varios tipos de tortura La forma correcta De ser una pareja de casados ¿Qué onda? Objeto Equipo Ah A ver Espera Oh Ese retrato de una mujer anciana Oh por Dios ¿Qué es esto? Qué olor tan desagradable Ah Acá están los ositos Qué horror A todo esto Sí No sé qué hacer con la muñeca Pero bueno La B Objeto Eh Nota más de llaves La C Era la más vieja Y la B Era la más joven A D Y A D Y Ok Es esto de una persona Sí Lo más probable es que sea de Chloe ¿Puedo irme? Gracias Un piano Cúrame Hey Michelle Gracias Guardar Guardar ¿Y qué hacemos ahora? Ah Volvemos a la habitación Vamos a poner otro muñeco En la muñeca El animal de un peluche De ocho pedazos Soy yo Una cama cubierta de polvo Y sangre No nos olvidemos de la sangre Por favor Es la amarilla La amarilla era la D Eh No sé qué más puedo hacer Objetos No Por cierto La tijera Yo no la tengo más Pues Nos vamos de acá Tenemos que volver A la habitación anterior O me parece Me estoy perdiendo de algo Eh Esto Es un viejo libro desgastado Parece que tiene un papel blanco En su interior Después de mirando un tiempo Algunas palabras flotan sobre él ¿Flotan? Primero fue el cobarde El oso llorón El siguiente fue el oso de Asia Uno tras otro desaparecieron La vieja señora oso Al final murió ¿Quién fue el tercero En desaparecer? Está totalmente blanco Ah La primera fue la asiática Después La tímida Que es el osito amarillito Y después la vieja Objeto Vamos a cambiar por tinta y pluma Deseas escribir en el libro Escribir Oh mierda Supongo que Es esta Esas risas No me gustan Antes de darme cuenta Había una llave En la parte superior del libro Has obtenido la llave De la habitación de Chloe Bien Bueno Empezamos a darnos cuenta De que Chloe Era la hija De la mina Que tenía Una hermana gemela Vamos a guardar Y supongo que esta es la habitación De Chloe La música ¿Qué es esta habitación? Está muy oscura Oh juguete Castillo de reloj Soldado No se mueve Agua en el baal Otro cita Tomarlo No puedo equipar acá La muñeca No Muñeca de cerámica Objetos Pues no Un sobre Concierto del niño prodigio Michelle Danberts Boleto de invitado especial El chico Pequeño reloj Es un osito ¿Y qué puedo hacer? Esa ya está tirada Sentarla A la muñeca Supongo Senté la muñeca Y ahora Ah, a ver Espera Objeto Equipo Animal relleno A lo mejor al lado Va el oso No Bueno Casi Casi Lanzar el muñeco A la chimenea No es suficiente Con solo esto Eh Ah, espera Equipo Y candelabra A ver Sí Cancelar Necesitaba la muñeca Lo mando a la chimenea Pero dice que no es suficiente Tomarlo Ok Lanzarlo ¿Y qué más? Oh Pero Ese pude Objeto Eh Soldado Ahí va A ver ahora Sí Trancemos a los dos Tal vez esto podría servir en lugar de leña Objeto Equipo Candelabra Encenderla Sí Ahora sí Vamos a quemar en muñecos Why not Eso Eso duele Es doloroso Alguien No, yo Bueno, pero tenemos luz ¿Qué es eso? Gio Con su ayuda tuve la oportunidad de aparecer Así que gracias ¿Y tú eres? Soy un amigo como puedes ver Aunque ya he desaparecido ¿Desaparecido? A menudo no era capaz de hablar así antes Pero después de un tiempo en particular Ya no me encontraba ahí ¿Que no has aparecido justo ahora? Lo que ves ahora es solo una ruina de mi antiguo yo Un fragmento de su memoria Ok Por ella ¿Te refieres a Chloe? Kirikiri Eh Kindersen Como notarás Es la canción que hacen los adultos mirar hacia el pasado Seguramente a partir de ahora Ella tiene la necesidad de mirar hacia atrás en este camino, ¿no? Si es que pudieses traer algún tipo de elemento de la memoria ante mí Podría mostrarle un poco de su memoria De acuerdo Los gatos están todos muertos Los gatos ¿Gatos? ¿Cómo es que llegaron aquí? Si estoy en lo correcto Tal vez es el maullido de ese gato que he escuchado antes ¡Noar! ¡Blanc! Que original Blanco y negro Pero bueno Tiene sentido Ah Así que aquí estás Te he estado buscando Chloe ¿Esos son tus gatos? Así es Chloe los trajo Son Noar y Blanc Son nombres muy simplones No son simplones Chloe pensó arduamente en eso Una gata negra Noar Y un gato blanco Blanc Ah, por supuesto Ponle blanco y negro Ponle blanco al negro Y negro al blanco Y ahí somos original Por cierto ¿Qué pasa con Michelle? Michelle parecía estar hablando solo Mientras no había nadie más alrededor No era realmente nada Total No lo entenderías Noar le gusta mucho hacer Noar le gusta mucho hacer Vamos Tú también Blanc Bonitos Un gato 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 Otra muñeca sucia No hay libros que te interese Muñeca de cerámica La marija sigue improvisada Ok Planta Agua Mirando más de cerca Parece que no tiene su tamborcito Me encanta el castillito A todo esto ¿Para qué quería sentar La muñeca en el sofá? El osito Un dibujito Imagen familiar Pequeño reloj La nota Una estrella que está tirada Juguetes Supongo ¿Y si le entregamos esto? Mostrarle Ese es un dibujo Que ella hizo Muy bien ¿Estás lista? Así es Supongo Veamos Hey Mira, mira Es padre, madre Y Chloe ¿No es bueno? Wow Increíble Estrés Estrés Se lleva muy bien Chloe ha trabajado duro en él ¿Por qué no tratas de enseñárselo A tus padres? Ellos seguramente Están felices por ti Claro Mami Papi Mira lo que hice Es una puta mierda Ah, padre Por favor Mira Chloe ha trabajado duramente Chloe ¿Padre? ¿Sucede algo? Ya tienes ocho años de edad Sí, padre Apenas el mes pasado Ok ¿Padre? Pues ¿Cuál es el punto? Está bien Seguramente tu madre estará feliz por ti ¿Por qué no intentas mostrárselo? Muy bien Chloe ya va a irse a dormir Ya veo Buenas noches Necesito apagar el fuego Buenas noches Oh Eh, la ceniza es una pequeña llave Eso le sale Ha obtenido llave pequeña Pobre Chloe Eh, sí Llave pequeña Pero vamos a guardar Oh, los gatitos ¿Y este no me agulla? No Grabado Bueno, gente Esta vez vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Como siempre Denle like al video Compartan Suscríbanse Y Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!